La red de abogadas surge como una necesidad, una interpelación que nos hacía la realidad en cuanto a la desigualdad de poder que existe. Entonces, justamente, nuestra herramienta de trabajo es el derecho, es nuestra profesión y ante las situaciones de violencia por motivos de género nos interpela y nos genera angustia cómo se manejan estas situaciones, tanto para el acceso a la justicia como la administración de la justicia. En síntesis, lo que nosotras hacemos es utilizar el derecho, que es nuestra herramienta, como una herramienta de transformación social, al fin de esperar de que realmente algún día exista una vida libre de violencia. El caso de María Lescano representa justicia. Es la primera experiencia de la FED de Abogadas Feministas en intervenir en una defensa, en este caso ha sido co-defensa. María Lescano estaba condenada a 13 años de prisión y con esta intervención de aplicar nuestra perspectiva de género, en una resolución judicial, hoy María Lescano está en libertad. ¿Qué es la reforma judicial y feminista? Lo que necesitamos transformar de manera urgente para mañana es que exista una reforma judicial y feminista, que se cambie y que se revisen las formas en que se administra justicia. El acceso a la justicia es para todos, para todas y para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.